Presenta Revisión Conclusión Los 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 A ver, déjame bajarme. No olvides de subirlo. No muere este tipo. Pero mira, mira, mira. Ah, ya lo mate al fin. Es que hay un lagazo aquí en nivel de voz. No hombre, quedamos cuatro. Eh, no hombre, espérate, espérate, espérate. Dame, ahorita nos vamos, espérate. Six, pero con los otros son four. No hombre, margen, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. No hombre, está bien pasado, sir. Ahí quedamos cuatro, marroquín, muñes. No sé. Eh, eh, por allá, por allá. Ahí se están agarrando, marroquín, atrás. Marroquín, ¿para dónde vas? Espérate, espérate, espérate. Por aquí está. No, pero espérate. Ahí viene la tormenta. ¡Eh, no, no! Ahí está. Eh, no manches, pues la sombra me están tapando, a ver. ¿Qué onda, marroquín? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya vamos. Ya, ya, ya no más queda él. O dos. El del ferro. Espérate. El del carro. Eh, ¿qué onda, qué onda? ¿Qué onda? Aquí. ¡La vamos! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja!